¡Vamos allá! 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 Desde tanto yo me lo encontré, me dio la una milagro y la tres, me dio la cara del amanecer y de su eco yo lo escuché. Recuerdo niña cuando me besaba, aquellas noches de invierno, que el frío los huesos me calaba y tu querer era tanto que puse, ya no te vemos por ahí, ya no te vemos por ahí. Santiago en la plazuela, te echan de Menorubir, Santiago en la plazuela, te echan de Menorubir. Y yo, ¿qué tenemos con él? Y yo me pregunto que cuando me va a subir a los cielos, me va a subir a los cielos. Y yo me pregunto que cuando me va a subir a los cielos, me va a subir a los cielos, me va a subir a los cielos, me va a subir a los cielos. Y yo me pregunto que cuando me va a subir a los cielos, me va a subir a los cielos.